Bucear en las profundidades es uno de los empleos más peligrosos del mundo. Los buzos profesionales son 40 veces más propensos a morir en su tarea que cualquier otro estadounidense. Para ellos, el único modo de obtener un ascenso es manteniéndose con vida. ¿Cómo lo hacen? Estas son las instalaciones de entrenamiento de la Corporación Oceánica de Buzos Profesionales en Houston, Texas. Como buzos profesionales, estos hombres son capaces de enfrentar a cualquier peligro, desde el envenenamiento hasta la electrocución. Un empleo como el suyo requiere de una personalidad especial. Me siento como un pez, una ballena, un delfín. Siempre quise ser un delfín. Los buzos profesionales no descienden a más de 100 metros solo para observar el océano. Tienen trabajo allí. Y uno de los más peligrosos es soldar. El equipo de soldado funciona con voltios eléctricos capaces de freír a un buzo inexperto. Por eso, las herramientas para soldar están revestidas de goma, para trabajar en forma segura, sin pérdidas de electricidad. El gurú de la soldadura submarina es el maestro instructor Ron Foreman. Recuerden que hay que avisar antes de formar un arco. ¿Sí? No queremos que nadie salga lastimado. Entendido. En el soldador submarino, las partes expuestas son las únicas en las que el electrodo puede colocarse. Estarán aislados. La electricidad no podrá transmitirse a la mano del soldador. Esta vez no se trata solo de una soldadura sincronizada. Los aprendices Skyler Baxter y Chris Villetia se ejercitarán para evitar la pesadilla de todo buzo. La terrible enfermedad por descompresión o mal de Kaysom. Bien, den la advertencia. Copiado. Cuando ascienden desde las profundidades, el aire presurizado dentro del cuerpo se expande. En una inmersión profunda podrían correr contra reloj y quedarse sin aire. Si ascienden rápido, el aire comienza a formar burbujas en la sangre y eso puede obstruir el suministro a las partes vitales del cuerpo, causar ceguera, parálisis y la muerte. El buzo se dirige hacia el sur. El único modo de evitarlo es que Skyler y Chris coloquen el cuerpo otra vez bajo presión para evitar la formación de burbujas. Por eso, corren hacia la cámara de descompresión. Esto evitará que sufran el mal de Kaysom, permitiendo que el cuerpo se adapte a la presión de aire de la superficie en forma gradual. Los buzos están ingresando a la cámara para una descompresión simulada. Quedan cuatro minutos. En el campo del buceo profesional, queremos pasar en el agua la mayor cantidad de tiempo posible para evitar el mal de Kaysom o la enfermedad por descompresión. Por eso los enviamos a la cámara. Siéntate, siéntate. Tómate de algo. Jala. Muy bien. Cuanto más les lleve a entrar, más tiempo tendrán que pasar allí dentro. Con eso podrían haber quedado arruinados. El aire en el interior de la cámara debe coincidir con la presión que respiraban en las profundidades y luego reducirse a los niveles normales. La temperatura puede oscilar entre los 10 y los 40 grados Celsius. Luego de una inmersión profunda, tienen que pasar en la cámara unas cuatro horas y media. Ya está. Al salir, pueden estar algo confundidos. Pero siempre y cuando puedan ver bien, habrán tenido éxito. Lo lograron de nuevo. Genial. ¿Sienten hormigón en las manos? No. Nadie lo hace mejor. Desde realizar una tarea extraña hasta enfrentar tiburones. Siempre y cuando Ron haga el entrenamiento lo suficientemente difícil, estos buzos estarán preparados para cualquier peligro submarino. ¡Suscríbete al canal!